El mes de diciembre guarda importantes celebraciones para todo el sistema de las enseñanzas. En la Universidad de Granma, hoy es una gran dicha conocer la experiencia como fundadora o investigadora de prestigiosas docentes. ¿Qué ha significado para mí la Universidad de Granma en tantos años? Mi vida. Mi vida en todos los planos de su desarrollo, incluso vinculada estrechamente a mi familia. Es mi vida en síntesis. La actividad académica, la actividad social, comunitaria, la actividad de la formación profesional. Ha sido una tarea realmente loable para mí, porque me ha aportado como mejor ser humano, como mejor investigador, como mejor persona, como mejor profesional competente y comprometida con el encargo social que tiene todo educador. De la educación superior, valga la redundancia, en los contextos actuales tan complejos que estamos atravesando. Para estas educadoras, el negocijo profesional se traduce por veces en anécdotas o en el crecimiento personal. Tengo una anécdota cercana, incluso cerca de mi barrio, cuando por una actividad de la universidad desarrollamos una serie de acciones en la escuela Manuel Ascunce Domenech de Ciudad Pesquera. Allí enseñé a una niña de quinto grado a recitar, a declamar la poesía de Nicolás Guillén. Y yo la enseñé a interpretar esa poesía. Y ella me descubre después de 30, 40 años, no sé, y me reconoció. ¿Se imagina usted lo que yo sentí ese día? La felicidad hecha persona. Ha sido un logro realmente muy relevante porque he sido una precursora de la educación geográfica en el contexto cubano. Y he sido una profesional que ha intentado llevar ese estudio y esa pasión por la geografía en todos los órdenes de la vida práctica y la vida cotidiana. En estas circunstancias, vale decir como Fidel Castro que el maestro es lo más importante en una revolución. William Sánchez y Virgen Mustelier, en directo.